Con eso que dice, y con el baile de tambor Audiosistemas Mendoza, Telecarga y Jo Señor DJ, díselo Zúbalo Ándale chiquitita, mueva su tambor Ándele mamacita, mueva su tambor Ándele mi güerita, mueva su tambor Ándele morenita, mueva su tambor El tambor, el tambor, el tambor, el tambor Eso Tiene tremendo, tiene tremendo Tiene tremendo, tiene tremendo Lúselo hija, lúselo Ándele chiquitita, mueva su tambor Ándele mamacita, mueva su tambor Ándele mi flaquita, mueva su tambor Ándele mi gordita, mueva su tambor El tambor, el tambor, el tambor, el tambor Como es el día del padre, le van a hacer un regalito a los caballeros Todas las mujeres dándole la espalda a los hombres Las mujeres dándole la espalda a los hombres La señorita de blanco, eso Y le va a mover el tambor, el puro tambor Y el caballero le va a tocar el tambor a la señorita Puro tambor, mami, pura pinche nalga Nada de pecho, greña, nada, puro pinche tambor Y los hombres a tocar el tambor a las mujeres Ustedes una y una Con eso que dicen Y con el baile del tambor Y con el baile del tambor Y ahora los hombres le dan la espalda a las mujeres Los hombres le dan la espalda a las mujeres Y le van a mover el tambor Y las mujeres le van a tocar el tambor a los hombres Sale señorita dándole la espalda Lúcelo, lúcelo Tiene tremendo, tiene tremendo, tiene tremendo Culo Tiene tremendo, tiene tremendo, tiene tremendo Culo Ok Sale Con eso que dicen Y con el baile del tambor Mami, pégale Mami, pégale ¡Ah, pero qué rico, mami! Suave, suave, suave Cada vez que suena la cumbia Mi negrita me invita a bailar Y todita se contonea Cuando lo a esa comienza a tocar Cada vez que suena la cumbia Mi negrita me invita a bailar Y todita se contonea Cuando lo a esa comienza a tocar Y me dice vente Párate a bailar Al ritmo de esta cumbia Que te va a gustar Y me dice vente A bailar otra vez Con el condesa Y paulo a esa Ven a esa cadera Porque ya nos vamos, mami Puevelo, tú, púvelo Tú, púvelo, tú, púvelo Tú, púvelo, púvelo, púvelo Púvelo, 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 púvelo Púvelo, 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 púvelo Púvelo, 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 púvelo ¡Hey! Gracias por ver el video.